en Bogotá y en el país por la advertencia que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro. Ojo, no es cualquier persona, es el jefe de Estado. Dice que en marzo en Bogotá no va a haber agua. El alcalde Galán ripostó y desmintió esa versión. Oigamos las voces. Estamos muy preocupados porque una vez acabe la época de lluvias, que es más o menos diciembre, si es que apuntamos a un clima cada vez más variable, pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. Ustedes se imaginan qué tendremos que hacer con una ciudad de ocho millones de habitantes sin agua. Ni Bogotá ni Chingaza se van a quedar sin agua en el mes de marzo del año entrante. Esa afirmación no tiene ningún sustento técnico. Tenemos que ser muy responsables en las afirmaciones que se hacen en temas tan críticos como el manejo del agua y el acceso al agua para una ciudad como Bogotá. Nosotros este año, para enfrentar la crisis que tenemos, hemos tomado decisiones sustentadas. Pues ahí está planteada la polémica. Vamos a hablar con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en unos minutos para que nos explique qué está pasando realmente con el agua. Todos sabemos que debe haber máxima responsabilidad, que se debe ahorrar agua, pero es posible que nos quedemos sin agua. Alarma causó el presidente de la república.